y listo pues aquí vamos a empezar con este vídeo mostrando ahora de la máquina brother esta también es una máquina muy buena ha funcionado y además tiene ha funcionado muy bien además tiene otras funciones que no tiene este la hanom esta puede poner elástico pero ahorita no se los voy a enseñar esa parte sólo les voy a enseñar cómo se cambian los hilos como se orlea y como se remane bueno esta máquina tiene su basurerito miren esta tiene donde va a tirar su basura no tiene guillotina la otra si tiene guillotina pero no tiene basurero aquí vamos a empezar cambiando los hilos igual que la chávez los cambio igualito van a tener aquí sus hilos que ya ocuparon pero ya van a coser de otro color entonces agarramos los tres hilos y siempre vamos a ocupar hilos de cono si no han visto el primer vídeo donde explico cómo se ocupa la la máquina hanomé la remañadora este siempre ocupo me gusta ocupar los tres de la misma marca de la marca que ustedes les guste pero que sean los tres de la misma marca porque puede variar o no pueden ponerme un hilo chiquito que se va a hacer alguno de otra marca y dos grandes porque luego no les quiere remallar bonito y parejito por eso es importante siempre poner los tres hilos de la misma marca quitamos estos que yo se me hizo una marca buenísima el hilantón se llama hilantón en descripciones voy a poner la marca para que por si quieren buscar de estos hilos pues adelante pero salieron buenísimos y trae cinco mil metros que me duran mucho colocamos estos estos también me los trajeron de puebla pero ya mi alumna ya no va y pues ya no me los trae de allá pero esto supongo que también los pueden encontrar también les pongo esta marca estos conitos los tiene al revés la máquina ahorita mi alumna me los trajo al revés pero tienen que ser así hacia arriba sus conitos así no pueden ser este es porque no no tendría ninguna función sus sus este hilitos sus conitos porque estando así ya no se mueve el hilo es esa su función ahora los colocamos y los amarramos igualito que la otra se van a amarrar agarro el hilo y agarro este hilo y los amarró juntos estos se agarran así juntos y se amarran así jalo para que estén bien apretaditos y así se van a hacer en los tres ya están amarrados mis tres hilos ya asegurado aseguramos que ya no se van a mover para este si su aguja se les rompe o se les daña que ya esté despuntada también eso es importante que vean siempre que su aguja no esté despuntada si está despuntada y está jalando la tela se la tienen que cambiar yo ocupo estas agujas esta también pueden buscarlo con su proveedor y les y les vende sus agujas pero también pueden ocupar perfecto las agujas del número 11 eso me dijo el técnico y me ha funcionado por años he ocupado aguja del número 11 para esta remalladora y esa es la que le cambio yo ocupo para mi remalladora y es la que le pongo y últimamente he ocupado esta marca de agujas la cortan hay de diferentes gruesos y es también me gustó mucho para trabajar ahora voy por el pedaño listo entonces vamos a empezar a este jalar los hilos pero vamos a prender las de aquí se prende esta máquina de aquí tiene su para prenderla y abrimos aquí igual se abre hacia la derecha y se hace hacia adelante aquí mucho cuidadito porque luego se le suelta y se azota su su cuerpita la sujetamos bien y la bajamos aquí vamos a levantar piso al lienzo este se levanta de este lado se dan cuenta la el de la jano me va de hacer la parte de atrás aquí se levanta su piso al lienzo que sería este vamos a desensartar la aguja aquí desensar toda la aguja y me va a desbaratar la cadenita que es esta y empiezo a jalar mi este hilo algunas personas le ponen en cero sus tensiones y ya jalan los hilos yo los dejo así como y de aquí los de aquí empiezo a jalar porque por eso le ayudo cuando pasa por aquí los hilos ahí le ayudo y ahí baja perfecto ahí salieron mis hilos y aquí está bien este ensartada igual y listo entonces ya vuelvo a cerrar esto y ya corto mis hilitos acá ensarto mi aguja que es esta su máquina ya trae unas pinzas que este no estas son mías esta máquina no sé qué pinzas traía pero estas son mías me salieron muy buenas porque están grandes y y puedo sujetar bien el hilo esta máquina es un poco más complicado le quito esto para que me permita ensartar se dan cuenta que fue mejor así con la cortita abajo lo ensarto estos van aquí abajo de la del piso al lienzo y ya está lista para remallar esta máquina remalla con este el número 3 aquí se dan cuenta que casi es lo mismo que la otra para remallar es el 3 y para orlear es el r el 1 este de aquí abajo nunca se lo voy a mover es el 1 0 aquí sería en 3 para remallar aquí es en 7 y para para este remallar para el dobladillito redondo sería en el 5 si miren aquí a punto del 5 tiene la r entonces se ve ya ustedes visualizan que es aquí donde van a remallar para remallado le pongo en el 7 ya no tiene más botones entonces solamente es el 7 el 3 y listo ahora voy a checar si estas tensiones están bien para el remallado vamos a probar igual con esta le vamos a poner su basurerito aquí tiene su señal para que hay la meta nada más levantó tantito mi máquina la máquina ojalá fuera miedo levanta la máquina y la empezamos a remallar este se levanta para meter la tela igual tiene su guillotina aquí está mi guillotina tengo que ir junto a la guillotina ustedes van a ir este calculando que vayan cortando solamente aquí los litos porque luego tenemos ya exacto por ejemplo cuando hacemos pantalones tenemos exactamente un centímetro para coser y si le como más pues ya ya les va a quedar apretado siempre tienen que remallar puntito nada más miren que chulada esta remalló muy bonita ahorita se los muestro igual salimos y lo dejo largo esta no tengo guillotina entonces lo dejo largo y le corto siempre tienen que dejarlo largo para que cuando ustedes empiecen a remallar no se atasque pero miren que chulada este se se remalló muy bonito esta y se dan cuenta que la remallada de esta es más ancha que la de la a ver si se ve si se ve el color de aquí miren de la jano me es más delgado y el de la está muy ligeramente pero si es veo más ancho este de la tal vez al de la jano me le tendrían que ajustar algún técnico para que sea un poquito más ancho pero miren qué bonita me gustó mucho esto pero aquí lo importante es que les enseñe lo de las tensiones y vamos a ver en otra tela si lo remalla igual para ajustarles enseñarles a ajustarles las tensiones vamos a ver en esta como remalla miren esta la jaló un poquito para atrás la dejó este de aquí la está jalando se ve tensa la de acá atrás aquí esta la de la aguja es la de abajo yo creo que les voy a poner una tela clara para que voy por una tela clara si no no van a ver el tono listo vamos a probar en esta tela para que me aprecien mejor el remallado lo saco y vamos a ver bueno pues ya casi está bien se dan cuenta que bonito remalla esta máquina ahora lo vamos a aflojar tantito es lo mismo que la otra pero se los voy a mover este el de la aguja sería el de aquí abajo miren este rosa es el de la aguja va aquí abajo es el que va cosiendo aquí abajo el verde es el del medio es este si esto estuviera flojo se lo aprieto y el de atrás es este el este tono azulito es este se le aflojaría nada más un poquito se afloja hacia los números más ah se afloja hacia los números más chiquitos y se aprieta hacia los números más grandes si estuviera flojo entonces yo creo que los voy a mover vamos a suponer vamos a tocar apretaré a aprobar este para enseñarles a hacerlo pero si miren qué bonita máquina muy ajustadita como está nueva le necesita poco ajuste ahora se aprieta se afloja mucho se dan cuenta miren cuando su máquina está cociendo así de feo es cuando ya saben que tienen que apretarlos entonces vamos a apretarlos este y este y vamos a empezar quiero que analicen cuáles son los que tienen que apretar o aflojar depende miren le atiné le atiné al precio miren quedó perfecto te lo quitamos y quedó muy bien entonces este está un poquito el de atrás está un poquito este justo lo voy a aflojar un poquitito si este estuviera si este de aquí encima estuviera flojo lo aprieto el de la aguja regularmente no se mueve el de la aguja a menos de que se vea muy apretado la parte de aquí abajo es cuando lo van a mover el de la aguja la tensión que esté aquí así muy encogida es cuando la mueven pero el funcionamiento se dan cuenta que es casi el mismo que la que la hanomen ahí está miren qué chula perfecto vamos a apretar un poquitito la aguja porque me está saliendo cuando la aguja les está saliendo por acá una puntadilla así como en las máquinas de coser le aprietan un poquitito nada más y es así como vamos a ir ajustando hasta que mi máquina está bien bonita es cuando ya puedo meter la tela en todas las telas por favor me van a probar tanto máquina como remallador no pueden meterse a coser así porque luego dañan su tela también la aguja tiene que ver si está despuntada y ustedes van moviendo la tela nada más la máquina va como a su ritmo ahí está y miren listo quedó muy bonita esta remalló muy bonita entonces miren la diferencia ahorita a ver si se aprecia más en esta se apreciaba verdad en la azul pero ya le corté la remalladora de la de la hanomen pero pues ustedes ya ven en el vídeo cómo se veía la broder el remallado y cómo se veía la hanomen esta es más ancha y la hanomen es más compactita más chiquita este sería para remallar ahora nos vamos para orlear el orleado de esta miren se hace así vamos a quitar su basurero vamos a mover de aquí a r así a r este nunca se va a cambiar tampoco el 1 0 siempre se queda igual y aquí es donde vamos a mover al 5 5 r abrimos y vamos a quitar una uñeta que tiene aquí miren no sé si la aprecian a ver esta es la uñeta miren esta máquina va a tener este aquella la hanomen es muy fácil de usar porque nada más cambian botones y ya esta hay que quitarle la uñeta esta es una uñeta que sólo ocupa para remallar pero es importante que lo pongan este botón miren que tenemos aquí que lo pongan aquí a este nivel que dan cuenta tenemos que poner esta marca que tiene mi el volantito este lo tienen que poner paralelo a esta a esta señal que tenemos aquí ahí está paralelo ya que está así volteó mi máquina y le quito la uñeta esta uñeta se la voy a quitar porque porque ahorita para remallar no la necesito ahí está ahora está ya tenemos en 5 ya tenemos en r y igual los números vamos a ahora sí vamos a acordarnos como tenemos los números verdad porque luego se me anda pasando anotarlo vamos a anotar en qué número los tengo o le tomo un foto o hay ustedes ven para qué para como si ya los si ya tienen bien este sus botoncitos está como 4.5 y 6.5 y el medio está en 5 perfecto para que no se nos vaya como vimos que hay remalla bonito ahí sí lo vamos a dejar ahora ya igual le voy a poner 4 7 7 se dieron cuenta que en la otra máquina con estos tres este numeración con esta numeración quedó bonita para hablar vamos a checar en esta si también le gusta esa numeración ponemos su basurerito y listo y vamos a empezar levantamos pisa al lienzo y metemos aquí siempre dejan su cadenita en la parte de arriba para que no se les vaya a atascar y vamos a empezar todo bien perfecto cuando orleo me gusta jalar la tela de la parte de atrás para que quede orlaneadita igual tanto de atrás como de adelante igual voy cortando se dan cuenta y vamos a comparar ahorita a versión aquí está el orleado de bajano vamos a comparar y este es el orleado de la otra por si no se han comprado su máquina ya ustedes deciden aquí cual máquina van a comprar cuál les parece mejor miren este es el orleado de esta máquina este es el orleado de esta máquina y este es el orleado de la jano me miren se dan cuenta que el de la jano me lo hace más compactito este es el de la jano me si lo aprecian bien verdad y este miren este está un poquito más separadito tal vez que tengamos que hacer más juntito lo de acá pero ya no le voy a mover ahí ya este se ajustaría pero me gusta este se dan cuenta este también está bonitillo pero si se le tendría que hacer movimientos para que para que si lo quieren más más cerquita más compactito tal vez aquí se le el largo de este es el r tal vez en el 7 se le pondría vamos a hacer la prueba en 7 a ver cómo lo hace si le gusta nos vamos la cadena que no se nos olvide porque luego se anda atascando así y listo ah 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 quedó mucho mejor se dan cuenta entonces está para orlear sería bueno ponérselo en un en 0.7 si es que no quieren más finito para esta máquina en la remalladora la otra no miren pero miren qué chulada ya así me gustó más ya se haría como esto entonces ya quedaría con 477 se pondría en para esta maquinita se le pondría 0.7 y aquí en el 5 y listo y sin la uñeta recuerdan verdad la uñeta se le quita la uñeta solamente la va a ocupar para remallar ahora sí la vamos a poner como estaba quitamos su basurero abrimos aquí y vamos a colocarle la uñeta aquí lo voy a poner otra vez en cero y le voy a poner en uno cero para que remalle ahí está le colocamos la uñeta pero recuerden que siempre vamos a colocarle esto así ya que tenemos aquí esto así es cuando vamos a colocar la uñeta la uñeta va así y ya nada más se inserta se inserta aquí miren aquí aquí tenemos nuestro espacio que es ahí donde se va a meter miren ahí entra perfecto y ahí hasta que eso no ya quedó está listo perfecto y este se pondría en 7 para remallar ahí está y los números que teníamos que era el 4.5 el 5 y el 6.5 así es como me estaba remallando bonito las telas que probé vamos a hacer la prueba vamos aquí y ya voy cortando levanto pizalienzo luego me confundo con andar levantando el pizalienzo acá miren que chivada al peluche es sacamos esto y aquí recuerden que cortamos siempre tengan cuidado con su maquinita que no la vayan a lastimar con las tijeras y miren que chivada también igual quedó este quedó más grande y separadito pero ahí está bonito o sea me gusta el remallado de este del otro este si está con papito pero pues ya ustedes deciden cuál les gusta más y además de la máquina que tengan pues ya ustedes le van ajustando está vamos a hacer la prueba vamos a ver en 0.7 como remalla les parece si quedó más cerquita ya cuando venga mi alumno le diré que queda mejor así miren mucho mejor perfecto pues ahí está para eso es esta para hacerla un poco más cerradita listo pues hasta aquí llegaríamos con este vídeo ya se les enseñó aquí aprendieron este que hilos van a ocupar que tienen que ser de cono la aguja que pueden ocupar como se remalla y como se orlea en esta maravillosa máquina que también es buenísima esta máquina sale les recomiendo tanto esta como la jano si no la tienen y quieren empezar a coserse les sugiero que se hagan de su maquinita porque le estaría unos acabados muy bonitos como si fueran de fábrica bueno pues entonces hasta aquí llegamos con este vídeo muchas gracias por llegar hasta el final nos vemos en el siguiente vídeo un saludo